Tenemos aquí a Sabadell que está muy bonita, tenemos aquí Sabadell que después de quedar más o menos ahí, ¿cuántas semanas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 semanas lateral, logró salir de la lateralización, está intentando cambiar de tendencia, donde aquí había hecho una tendencia bajista y aquí está empezando una tendencia alcista, estamos viendo el gráfico semanal, vamos a su gráfico diario, y aquí tenemos el gráfico diario de Sabadell que está bonito, ¿verdad? Vamos a ver qué está pasando con Sabadell ahora mismo, bien, tenemos Sabadell entonces en un movimiento lateral, es una acción que está en tendencia alcista, como podemos observar aquí, y había hecho un movimiento lateral, ¿vale? Había hecho este movimiento lateral, ahí de unas 9 semanas, donde estaba cotizando entre 1,07 y 0,96, y esta semana, más precisamente ayer, logró hacer la repitura de la resistencia, o sea, salir de este movimiento lateral, ¿vale? Ahora mismo tenemos a Sabadell que cerró, que ha cerrado a 1,08, y ahora esperamos para ver si para la próxima semana se va a mantener alcista, seguir este movimiento al alza.